Muy buenas, esto es el episodio 110 de SassProductChat. Saludos a los que nos veis por YouTube o nos escucháis vía podcast. Para todo el que se incorpora nuevo, cada semana, desde abril de 2018, le dedicamos media hora a la semana a hablar de un tópico de ingeniería de software y desarrollo de productos digitales. Para el día de hoy, queremos dedicarle el show al ciclo de vida del software y a las distintas fases por las que pasa nuestro producto Sass antes de la puesta en producción y las implicaciones que tiene cada una de esas etapas. Es un tópico que es demasiado profundo y complejo para zanjarlo en un solo episodio, pero nos parece importante al menos introducir cada etapa y aclararlas en lo que yo pueda y conozco, porque si estás construyendo un producto Sass, creo que te puede servir. Y lo primero que diría es que estas etapas son un reflejo del proceso que se sigue a la hora de resolver en realidad cualquier tipo de problema. En el 1945, de hecho, ya mucho antes de que existiese la ingeniería de software como tal, hubo un matemático que se llamaba George Polia, que describió en su libro How to Solve It un proceso en el que utilizaba técnicas heurísticas para la resolución de problemas. Y básicamente, resolver un problema requería cuatro pasos. Comprender el problema, el análisis, plantear una posible solución, considerando soluciones alternativas, eso es el diseño, llevar a cabo la solución planteada, la implementación o la codificación en nuestro caso, y luego comprobar que ese resultado obtenido es correcto, las pruebas, que es el último paso. Para poder llegar a construir un producto Sass, al final, de forma organizada, pues hay que pasar por esta serie de etapas antes de salir a producción. Así que, pues como este matemático George Polia, inicialmente, debemos definir unos requisitos, acercarnos a ese problema, hacer un planteamiento. Y cuando entendemos el problema, resolver mediante unas instrucciones, mediante un programa, hacemos el análisis del problema. Y a partir de esos requisitos, empezamos a diseñar nuestro programa, por ejemplo, mediante un diagrama de flujo, que es una técnica para dibujar el problema mediante módulos. Hacemos un análisis de ese problema, pasamos a la etapa de implementación de cada una de esas partes, luego lo probamos, lo validamos, hacemos las pruebas oportunas, depuramos nuestro código, y finalmente salimos a producción. Y dentro de ese ambiente de producción, en la fase final, se encuentra también la parte de mantenimiento, en la que, pues debemos nosotros dar soporte. Y eso, digamos, es el resumen, muy resumido, del ciclo de vida de un producto Sass, que a su vez es el ciclo de vida, pues de cualquier aplicación informática y de cualquier software, ¿no? Porque aplicar todas estas fases, o sea, es recomendable, construyas con cualquier metodología ágil que utilices, ¿no? Entonces, entrando más un poco en detalle, en cada una de estas etapas, podemos encontrarnos también, pues la definición de las historias de los usuarios, pues podemos utilizar, por supuesto, Git, ¿no? Ramas de Git asociadas a esas tareas, podemos encontrar todo el ciclo de DevOps, ¿no? Integración continua, y pues la capacidad también de desplegar de forma automática, sin tener nosotros que hacerlo manualmente. Pero bueno, me gustaría más insistir hoy en la parte de que los productos Sass cambian constantemente. ¿Para qué? Pues para que se perciban novedades, ¿no? Para ir más rápido que la competencia, pero sobre todo también para corregir errores pronto y también que no se introduzcan errores nuevos a partir de esos errores. Y bueno, luego está, como digo, todo el ciclo de vida de software relacionado con DevOps, que ya se ha convertido en una unidad dentro de los equipos de desarrollo. Cada uno, o sea, trabajamos en equipo, desplegamos también continuamente. Pero antes de todo esto, es importante lo que pasa en el código, esas fases previas que os he comentado antes de esa implementación para saber realmente qué hay que construir, si entendemos el problema, si vale la pena resolver ese problema. Eso es antes de la implementación. Y este proceso, antes de esa puestada en producción, implica construir software y hacer varias pruebas en varios entornos. ¿Y qué fases de este ciclo de vida, digamos, son importantes? Bueno, pues entramos ya a definir cada una de estas fases y a mí me gustaría englobarlas en dos fases fundamentalmente. Os he hablado antes de unas siete fases, pues ahora vamos a concretar un poco en dos fases. Y luego, Clau, pues tendrá también su opinión aquí, ¿no? Primero yo hablaría de la fase de análisis, porque es una fase que nos permite examinarnos y hacer una descripción detallada de aspectos relativos al problema. Obviamente, si trabajamos en sprints y tenemos un equipo como un squad, pues tenemos claramente un equipo encargado de una tarea, una tarea de ese backlog, ¿no? Básicamente, un listado de tareas técnicas a implementar. Luego, tenemos que contemplar también cuáles son esos datos de entrada que tenemos, lo que en inglés se llama input, también tenemos los datos de salida, los outputs, tenemos que hacer la relación entre esos datos de entrada y de salida. Y luego, en informática es muy común la descomposición del problema en módulos, en partes pequeñas, ¿no? En partes asumibles. Entonces, el resultado de esta fase de análisis al final se denomina especificación del problema y viene acompañada de la documentación que al final hablaré un poco de su importancia, para que quede todo registrado, para que cuando una persona abandone el equipo podamos tener una constancia de lo que se hace de principio a fin. Y luego tenemos la fase de programación, ¿no? Antes de esa puesta en producción, pues tenemos que diseñar la solución, pues el problema en formato de instrucciones, en formato de algoritmo, y al final, pues se debe abordar esto de forma sistemática, ¿no? Bueno, pues aplicamos un conjunto de técnicas, podemos usar diseño descendente, bueno, aquí entraríamos en una discusión más larga. Pero al final, el resultado de esta ejecución, de este algoritmo, pues debemos organizarnos de tal manera que el ordenador sepa qué tiene que hacer, ¿no? Y para esta representación, pues se utilizan diferentes, se llaman ordinogramas o notaciones, pseudocódigos, para que sepamos exactamente qué tiene que hacer el ordenador. Y luego, después de esta fase y de comprobar su correcto funcionamiento, pasamos a la puesta en producción. Paralelamente a esta puesta en producción, también tenemos que tener en cuenta el mantenimiento de este código, el mantenimiento de este programa. Porque, pues, el mantenimiento es básicamente una comprobación continua, sistemática, del buen funcionamiento de eso que acabamos de lanzar a producción. Y, pues, al final del día, tienes que adaptarte a cualquier nueva circunstancia que implique la actualización de ese código. Por ejemplo, picos de usuarios, el lanzamiento de una nueva funcionalidad, etcétera, conlleva el actualizar constantemente el código. Y, pues, al final, como os decía, no podemos perder el conocimiento de ninguna de esas fases. Por tanto, necesitamos documentarlas. Porque si se va una persona de nuestro equipo o si se va el líder o si se va un implementador, tenemos que saber exactamente qué ha hecho esa persona, cómo lo ha hecho y qué departamentos están también involucrados. Y, pues, eso es lo que yo tenía de mi lado un poco. Así que ahora os dejo con Clau para que él también, pues, dé su opinión sobre este tema. Y yo me despido hasta la próxima semana. Un abrazo grande y cuídaros. Chao. Episodio 110 de SaaS Product Chat. En este caso vamos a hablar de lo que es el ciclo de vida del producto. Como Dalí les comentaba, hay diferentes etapas cuando tú estás creando un producto, cuando estás creando funcionalidades también. A mí me gustaría el día de hoy compartir con ustedes algo que he estado leyendo en el libro de Bill Trapp de Melissa Perry, donde ella habla acerca de tener, de plasmar la visión del producto, después las intenciones estratégicas y después las estrategias o iniciativas, perdón, de producto. ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Porque te genera un entendimiento a través de toda la organización. Si es un startup, si es una empresa de 500 personas o de 1,000 personas. Creo que algo que muchas veces los fundadores y los creadores dejamos de lado es generar estos artefactos que inviten al diálogo dentro de un equipo. Esto es importante porque muchas veces dejamos de lado esta pieza importante de comunicación y sobre todo que no nos percatamos que si no desarrollamos estos tipos de artefactos o estos documentos realmente, dejas a la interpretación de cada contribuidor individual el por qué su trabajo es importante o el impacto que genera. Dentro de todo esto tú vas a tener que identificar cómo cada etapa del ciclo de vida del producto se puede beneficiar de tener justamente este documento. Estás hablando cuando tienes, por ejemplo, estás listo para lanzar el producto, el equipo de CUA tiene que tener esta información. Es importante porque no solo les va a dar claridad de cuáles son las expectativas que va a tener el usuario, sino también cuáles son las expectativas a nivel de producto y de negocio y saber si el producto va a poder cumplir con ello. Muchas veces por las prisas dejamos de lado toda esta documentación y es importante porque una vez que los fundadores o los creadores deciden en cuál va a ser la visión, es importante que tú permitas que el resto del equipo también pueda aportar a todas estas iniciativas de producto a la visión y a la estrategia de negocio que hay para que permitas que todo mundo se sienta dueño del producto y por ende tengan esa satisfacción de que su trabajo no es solamente picar código, no es solamente revisar el backlog de bugs, sino que realmente ellos entienden por qué están ahí y cuál es el impacto de su trabajo. Otro de los temas que me gustaría que habláramos es cómo vas tú midiendo, qué métricas vas tú poniendo delante de todos los equipos para que ellos puedan saber cómo se mide el éxito de su labor. Tenemos aquellas métricas que van a ser lagging indicators o aquellos indicadores que vienen como consecuencia de vas a tener que estamos hablando de churn, de retention, que ya lo hemos mencionado anteriormente en este podcast y también tenemos aquellos leading indicators o aquellos indicadores guía. Estás hablando ahí pues obviamente de la activación, del engagement, del usage, del tracking de los usuarios y todas estas métricas es importante que cada uno de los equipos las tengan presentes, que esa información se les permita verla para que ellos vean y tomen decisiones también. Es importante la autonomía en un equipo de producto y con esto creo que cualquier equipo estará lo suficientemente educado para poder realizar apuestas. No nos engañemos. Cuando tú vas a lanzar un producto ya sea nuevo o algunas funcionalidades estás esencialmente tomando decisiones que son apuestas. Tienes conocimiento previo del impacto que puede tener pero también tienes desconocimiento sobre la interpretación del valor que va a generar esa funcionalidad. Y por eso creo que es importante que haya una discusión y apertura a que esta información la tenga todo el equipo. Bueno, y como les venía diciendo creo que durante todo el ciclo de vida es importante considerar la comunicación. Como les había mencionado el generar esta documentación inicial no tiene que ser algo como mega estratégico donde tengas un montón de documentos. En Amazon es un claro ejemplo ellos tienen utilizan como el PR pitch o la nota de prensa que le llaman. Si lo buscan en Google van a encontrar varios ejemplos donde la dinámica es la siguiente ellos generan una nota de prensa para el producto o funcionalidad que van a desarrollar y lo que hacen es lo comparten con toda la organización. Si la organización les da feedback positivo acerca de ese producto ellos pasan a la siguiente etapa que es iterar en el pitch para consolidarlo y con esto pues bueno convencer ahí al equipo a la dirección de que es importante hacer este producto. Y creo que es un artefacto muy sencillo de aplicar en cualquier tipo de organización o a startup. sin embargo este documento es muy bueno para tener entendimiento pero una vez que ya te decides hacer un producto es importante entender el journey que va a tener tu usuario. O sea cuál es el product journey en qué momento cada una de estas áreas va a tener impacto en el usuario para generar una oportunidad de negocio para la organización o la startup. Sí definitivamente no es algo sencillo porque muchas veces muchos de nosotros pues tenemos sesgos ¿no? Y eso es completamente completamente normal porque al final cada uno va a ver va a ver por las áreas en las cuales estamos estamos llevando somos parte ¿no? Obviamente la gente de Cuba pues va a ver su área y así sucesivamente ¿no? algo unas notas aquí que tomé estoy leyendo ahorita el libro de Ted Olson que es el CEO de Pendo y lo que lo que él comparte con todos nosotros es justamente cómo vas a alinear las diferentes áreas para los objetivos ¿no? Y ahí tomó la como como este framework que que propone Melissa Perry de generar estas Product Initiatives ¿no? Donde muchas veces algunas iniciativas de producto no necesitan de todo el feedback de todas las áreas ¿no? Y no necesariamente van a impactar entonces es aquí donde está la oportunidad para tener esas conversaciones con las áreas que les compete y de cierta manera enriquecer el proceso sin embargo hay tres cosas que todo producto debe considerar y todas las áreas deben conocerlas los costos obviamente las oportunidades ¿no? que se están a las cuales se se están alineando estas iniciativas de producto el potencial la potencial ganancia o revenue generado de ello y sobre todo el riesgo ¿por qué hago énfasis en el riesgo? porque seamos honestos tú tú no hay incertidumbre en el momento en que tu producto sale al mercado y toca a los usuarios de si las funcionalidades que se seleccionaron para ese lanzamiento son las adecuadas si la manera de presentar el resultado final del uso de ese producto está alineado a las expectativas del usuario y aquí es donde creo que este documentito que tiene Amazon es muy bueno porque ahí ya describe específicamente cuál es el beneficio del producto así todas las áreas pueden tener un entendimiento de por qué es importante ese producto sin embargo muchas veces por las prisas nos dejamos de lado estos tipos de documentos creo que el libro de Product Lead Organization es muy bueno también otra de las cosas muy interesantes es acerca de ingeniería donde él nos deja muy claro que el equipo de ingeniería tiene que saber si los features el ratio de adopción de los features y sobre todo el impacto que tiene esas features que decidió el equipo el líder técnico en hacer por su habilidad y el impacto que tienen en el revenue generado y con esto creo que es algo muy interesante que todo equipo de producto debe considerar y sobre todo entender cómo impacta durante el ciclo de vida del producto y bueno pues ya para terminar aquí un poquito de infomercial parte importante de este año o de la inspiración que he tenido tras estar aquí con 110 episodios de SaaS Product Chat es que pues bueno me ha inspirado para impulsar un libro para publicar un libro esto se va a publicar el año que viene el 1 de febrero del 2021 para los que nos están escuchando los que nos están viendo en Software Guru se generó ahí un link un código de descuento entran ahí a gumroad.com la guía startup slash SaaS Product Chat y tendrán ahí un código de descuento del libro en el cual voy a estar hablando de todo pues lo que he aprendido trabajando con empresas como Mapillary en Neersoft también la empresa que cofundé de Interesante.com y todo es acerca de generar productos alrededor de comunidades y como generas una estrategia de desarrollo de producto guiado por la comunidad y bueno con esto agradeciéndoles el espacio muy importante ya para cerrar alrededor del ciclo de vida del producto es lo siguiente tienes que generar consenso y alineación en un equipo de producto para que el resultado de lanzar ese producto de lanzar esas funcionalidades tenga altas posibilidades de cumplir con las expectativas de los usuarios es un deporte en equipo esto de que generar productos no es solamente la visión de los fundadores o de los creadores sino cada una de las diferentes áreas puede atraer mucho puede aportar mucho al lanzamiento de un producto entonces obviamente hay que asignar las métricas importantes que estén relacionadas a cada una de las áreas pero esto solamente puede tener continuidad si hay una si todos los stakeholders se alinean entonces y aquí es donde la documentación es esencial para que esto llegue llegue a su llegue a buen destino y tomar todo como apuestas experimentos y saber que es un proceso iterativo esto de crear productos de software muchas gracias por su tiempo y nada nos vemos en el siguiente episodio de SaaS Product Chat hasta luego chau